Chan chan, chan chan chan, ok, hey amigos como están, bienvenidos después de mucho tiempo a este capítulo número 8, si no me equivoco, de Pokémon Soul Silver, se acuerdan, se acuerdan de esta serie pues regresó y en forma de fichas, les cuento que pasó mientras obviamente avanzamos y nos encontramos seguro con un Zubat, ya me había olvidado tantos meses, de haberme sentido tan bien por no encontrarme con Zubat, me tienen que venir a tocar ahorita, déjenme un segundo que le bajo un poco el volumen a esto, ok, ¿cómo están chicos? espero que se encuentren todos muy bien, no me acuerdo, así de simple, no me acuerdo qué tengo que hacer, dónde estoy, no me acuerdo de nada, ok, por más que vi el último video, no me acuerdo de nada, les cuento que pasó, la última vez que grabé Pokémon, que fue el capítulo 7, yo viajé a Argentina, si no fue quien me equivoco, y cuando regresé decidí formatear, qué buenas piernas que tiene esa, decidí formatear mi computadora, cometí el grave error de no grabar el coso de Pokémon y pues todo se me fue a la verdad, perdí el este y ya decidí no grabar porque llegar de nuevo a mi procedimiento que había avanzado ya, a mi progreso, perdón, ya era demasiado, así que decidí pues dejarlo, no, vamos a ver si funciona el pinche metrónomo, me está chupando, quiero agradecerle y mandarle un fuerte, fuerte abrazo, es más, en el medio de la pantalla ahorita está saliendo una foto de su canal, a Shekare o Sheker, nunca aprendí cómo pronunciar su nombre, pero le vamos a decir Shekare, a Shekare, un gran amigo compatriota de acá de Perú que me dijo, Kistar, yo te avanzo el juego hasta donde te quedaste para que puedas ir con tu serie, imagínense que buena gente, me ayudó muchísimo y gracias a él la serie regresó, él hace muchísimo, muchísimo contenido de Pokémon, así que a los que son fanáticos de Pokémon pueden ir a su canal y obviamente seguirlo, se va a entretener bastante, pero bueno, este subando me está dejando hacer nada, así que es un idiota, vamos a cambiar de Pokémon, no me acuerdo ni siquiera que Pokémon tengo, mira que está Zorete, está Meebo, Tristana, Chupacabras y Rabanito, por lo que me acuerdo dijimos que a Zorete, a Onix lo íbamos a cambiar, así que vamos de ahí a botar, bueno, no voy a ni siquiera aleviar, pero bueno, me ayudó, me dejó el Pokémon en donde estaba y podemos continuar con la serie, espero poder terminarla, a ver, luchar, no me acuerdo ni siquiera, no me acuerdo ni siquiera, este, las cosas que hacen los poderes, no me acuerdo de nada, que hace síntesis, síntesis, me curé, Dios mío, soy un imbécil, no me acuerdo de nada chicos, ustedes saben que tengo muchísima, muy poca memoria, así que imagínense, poca memoria más, más, ocho, cuántos jueces, que no grabo Pokémon, como siete, ocho meses, no me acuerdo de nada y me olvidaba comentar, ¿qué onda con ese? ¿no te pegues a ti mismo? bien, no se pegó a sí mismo, ok, así que nada, espero, espero estén todos bien chicos y que estén felices por el regreso de Pokémon, yo estoy muy feliz por el regreso de Pokémon, así que nada, a ver, de repente está confuso que sirvió a sí mismo en su adenicio impresionante, lo que sí no me acuerdo es cómo adelantar el proceso, me acuerdo que hacía eso, a ver, lo voy a ver, ¿verdad? ok, ok, ya está, quería el coso para poder adelantar el juego, ¿se acuerdan cuánto hacía eso y ustedes me odiaban porque lo hacía? pues, lo tengo que hacer porque si no las peleas son eternas, así que espero que no se incomoden, por suerte Rabanito se cura muchísimo, pinche Rabanito P y obviamente de placaje en placaje lo voy a matar en 3 meses más o menos, pero bueno, ya esperaron 8 meses para el capítulo, así que 3 meses para matar a un Zubat, no es mucho, el enemigo Zubat se gritó, a no 51 puntos de experiencia, ¿qué? ¿quiere cambiar Pokémon? ok, no, seguir luchando, ok, me bajan en Ikans, no pasa nada, no le tengo para nada miedo a Ikans, toma, maldito, ay, no le hice nada, bueno, vamos a cambiar de Pokémon, bueno, vamos a dejar al Chupacabras, vamos a dejar al Chupacabras para que le vea un poquito, y de paso volvemos a ver a todos los Pokémones porque no me acuerdo de nada, ok, eso no le hizo nada de daño, no me acuerdo ni siquiera qué Pokémones son buenos contra qué Pokémones, solo me acuerdo que Pokémon de agua es bueno contra fuego y listo, ahí se me acabó toda mi sabiduría de Pokémon que me queda, el problema es que, uy, le pegó duro eso, a ver, que hace Hypnosis, ah, te dormí, maldito, está dormido como un tronco, ¿vale? nunca he visto un tronco dormir, pero el enemigo es víctima de una maldición, oh, qué genial, bueno, vamos a cambiar de Pokémon porque parece que él solito ya lo va a matar, regresamos a Rabanito, le hacemos a Rabanito, y quiero también configurar, oh, shit, oh, shit, cúrate, cúrate Rabanito, genial, quiero regresar a jugar con el mando porque estoy ahorita jugando con teclado y estoy muy incómodo, me va a dar una artrosis terrible en los dedos, y ahí está, le ganamos a la, mira que está re buena, no me vas a dar nada, las colas de Slowpoke se regeneran muy rápido, ¿qué? además lo que importa es que fue Proton quien las pidió, ah, pero está recontra drogada, ok, ok, no sé por qué se ve, ok, algo está mal, se me ve súper lento el juego creo, ah, no, estoy más drogado que la mina, ok, otro equipo Rocket que va a querer pelear, vamos a pelear contra este, dejar de cortar las colas de Slowpoke, obedecer terrenería a la reputación del team, ok, o sea, la reputación de tu equipo se basa en que le cortas colas a un pobre animal indefenso, oh, qué reputación, el tipo que viola niñas por donde vio tiene más reputación que usted, ok, Lisa usó paranormal, ¿por qué le pusimos Lisa? ah, por Lisa Simpson, ¿no? ya ni me acuerdo, ah, mi Togepi, venoso y grandote, es muy fuerte para ti, ahí está, Rattata, enemiga se debilitó, rezaron, 80 minutos de salud, ok, enviará a Subat, sigue luchando, vamos a seguir con Lisa, vamos a usar paranormal, tenemos el primer ataque, ¡no! le chupó la vida, Zothi no baja una verga, oh, shit, oh, shit, bueno, Lisa está on fire, le rompió la cara, ¿en qué nivel le ve a Lisa su cordalismo? no, pero Lisa es fuertísima, o sea, le rompe la cara literalmente, ¡guau! y ahí está, su avión se debilitó, ¡genial! Lisa nivel 12, y 360 pokedólares, perfecto, a ver, ¿qué me dices tú? necesitamos pasta, pero vender cala, cola slowpoke, es muy duro ser un soldado rápido, un slowpoke pero sin cola, anda, tiene una carta, ¿la lees? a ver, bueno, si hay un slowpoke, perdón por el avión, ¿qué está pasando? si hay un slowpoke sin cola, tenemos que leer la carta, obviamente, sé buena y cuida de la casa donde está el abuelo, donde están el abuelo y el slowpoke, te quiero, papá, oh, shit, ok, un slowpoke pero sin cola, ay, pero es como que, oh, me encontré un slowpoke, ay, no tiene cola, que se vaya a la mierda, ¿qué quieres? tengo fama de ser el miembro más retorcido del team rocket, ¿the fuck? deja de entrometerte en nuestros asuntos, ok, ejecute, ah, ya entendí, con esto activo y desactivo que sea rápido, interesante, lo que no quiero es eso, quiero que es cuando yo apriete nomás, a ver, ya ven, ok, estamos de vuelta, bueno, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé qué hice, pero creo que lo arreglé, pero bueno, vamos a ver, Lisa ya está luchando, eh, entonces no quiero cambiar de Pokémon, eh, mató a Koffing, ok, un Koffing, Koffing, vamos a ver qué onda, ok, el tipo solo tiene un, bueno, tenía dos, maté a Susuba de una forma más terrible y supuestamente es el tipo más, ¿cómo dijo? más bizarro, no, ¿qué palabra usó? más raro, ya ni me acuerdo, retorcido, ahí está, es el tipo más retorcido del team rocket y le acabo de romper la cara con un pinche huevo gay, porque es un huevo gay todavía, ¿sabían? oh, shit, no sé qué apreté, no sé qué apreté, ahí está, es muy eficaz, el Koffing enemigo se debilitó, bueno, vamos a adelantar esto, si no me da, ok, Lisa nivel 13, ok, perdón, si el team rocket se disolvió hace tres años, pero, sí, el team, pero seguimos nuestras actividades en las sombras, tras un insecto como tú jamás podrás ser un estorbo, acabo de ganarles a todos, ya verá a los malos que somos, ok, oh, shit, no te acerques, viejo, aléjate, muy bien, Kishtar, el team rocket ha huido, yo estoy mejor de la espalda, salgamos de aquí, bueno, bueno, wow, has hecho un trabajo formidable, Kishtar, ¿cómo ya te, ¿cómo ya te, ay, no sé leer, como ya te he dicho antes, un chico llamado rojo derrotó al team rocket hace tres años, pero ahora ha vuelto a escena, y tengo el presentimiento de que algo malvado va a suceder, en cualquier caso, Kishtar, me has impresionado, será un placer, la merte, ¿qué? ah, no, fabricar pokeballs para ti, de momento puedes quedarte esta que tengo aquí, oh, tengo una rapid ball, para atrapar rapidash, ok, hmm, Cesar, tienes un bongorí, vale, te haré una pokeball, ah, oh, me hace pokeballs con tetas, son tetas, eso es una teta, eso es una, una teta, o sea, un seno, una boobie, un, miren, atina hasta pezón, a ver, tardará en día en fabricar las pokeball, bueno y mañana poné, oh, ok, ya sé, ¿quieres el número de teléfono del abuelo? no, bueno, sí, ponele, quizá hará registrado el Cesar, ok, Cesar se llama el abuelo, ¿por qué no le ponen el abuelo? ese sí tiene colita, ¿quieres saber más sobre los honguris? llama al abuelo, ok, soy al frente de él, pero, ah, no, ¿quién es Luis? soy Luis, ¿qué tal? oh, sí, estaba luchando contra Icans el otro día, cuando pasó una chica guapísima, y me distraje completamente, entonces se me escapó, aprendé de mi error, concéntrate en tu objetivo, perdete bien, hablamos, pues para eso me llamas imbécil, para decirme que se te escapó un pinche Icans, ¿en serio? ¿infeliz? ok, estoy trabajando, vete, pero ¿por qué? ¿por qué son tan hostiles en este juego? hola, ok, bueno, bueno, el abuelo me votó de una forma bastante salvaje, y desagradecida, hay una planta bonguri, bueno, ok, tengo una bonguri bla, no sé para qué es una bonguri bla, pero tenemos una bonguri bla, y no sé dónde estoy, y no sé qué tengo que hacer, ataja por pueblo azalea, y llegarás a encima, ah, vamos a ver mi mapa, vamos a ver el mapa, ¿dónde tengo el mapa en el Pokédex? no, ni en pedo, está en el Pokédex, bolsa, ¿dónde está el pinche mapa? where is the pinche mapa? no me acuerdo de nada, chicos, ven, ven, soy totalmente oxidado de Pokémon, ¿en Kishtar? no, acá, este es mi coso, ah, tengo una medalla, soy el mejor maestro Pokémon de la historia, ¿dónde veo mi mapa? ¿dónde veo el mapa? ¿dónde veo el mapa? cartas flores, revolpe roca, super poción, dos fósil domo, bloc uno, cámara, cámara, ¿qué es cámara lucha? los fantasmas, ok, creo que esto no es, bueno, no sé dónde ver el mapa, en serio, qué inútil que soy, qué inútil que soy, abrir, no, este es, este es para ver los Pokémones, obviamente, es el Pokédex, ¿dónde veo el mapa? no, estos son mis Pokémones, bolsa, ya vi que no hay, Pokégear, ah, el Pokégear, acá está, ok, a ver, todo esto es lo que ya visité, creo, poblado, sí, todo esto es lo que ya visité, supongo, pueblo primavera, poblado donde el viento no anuncia el comienzo de una aventura, ok, acá empecé, entonces, me fui para aquí, me fui para aquí, ok, tengo que irme ahora a Yoto, ciudad trigal, ciudad trigal, metrópolis, por donde pasan gran cantidad, de humanos y Pokémons, ¿qué más va a pasar en un mundo Pokémon? Pokémon y humanos, ¿qué va a pasar? Un perro va a pasar, bueno, vamos a ver qué hay por acá antes de irnos, oh, un centro Pokémon, vamos a curar nuestros Pokémones, hola, ¿te voy a vender el centro Pokémon? sí, ya, ya, ya sabemos, sí, curame mis putos Pokémones, perra, oye, ese no es Red, no, estoy, no, ¿quién es ese? ¿se parece a un maestro Pokémon? oh, qué raro, encontrar un maestro Pokémon en un mundo Pokémon, ¿quién eres? gracias al sistema de almacenamiento de Piggy, se pueden depositar hasta 30 Pokémon por caja, cambiarse la vida con esa información, ok, bueno, ya no hay nada más que hacer por acá, lo que no sé si tengo Pokébolas y esas cosas, así que, vamos a ver antes de seguir con la aventura, bueno, tengo, bueno, tengo muchas Pokémonas, Pokémon, Pokébolas, vamos, vamos a, al coso ese, ay, ay, ahí está, Chávez, dime una cosa, ¿es cierto que el Team Rocket ha vuelto? ¿qué? ¿los has derrotado? anda, no me mientas, bromeas, así habla, pues para ver qué tal eres, ok, básicamente el tipo, tiene un problema sexual, en el cual cada vez que me ve, me tiene que retar, o sea, no puede vivir sin retarme, saca Ghastly, ok, me sacó un Ghastly venoso, pero yo tengo a mi pinche huevo, vamos pinche huevo, muéstrale tu pinche paranormal, pero falló, ¿desusó paranormal? ah, mira cómo lo distorsiona, lo manda al carajo, no, pero miren lo que es, es demasiado, vamos a meterle un metrónomo así, hardcore, ¿qué es Plotonao? se suicidó, Lisa ganó mucha experiencia, bueno, Lisa está on fire, la voy a subir hasta nivel 16, y de ahí cambio de Pokémon, ¿qué? Lisa usó tragar, what, 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 ok, no sé qué pasó, pero, supongo que me rompió la cara, no, no quiero cambiar de Pokémon, no quiero cambiar de Pokémon, rival Chávez saca a Zubat, ok, vamos a luchar, vamos a meterle un pinche metrónomo en la cara, metrónomo está roto, miren, 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 dale, tira metrónomo, tira metrónomo, ok, me lo va a matar, no mueras, ok, tengo que cambiar de Pokémon antes que se muera, oh, mátalo, 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 kill that bitch, ok, no, vamos a cambiar de Pokémon, no te mates, ¿qué? ¿por qué se curó? no sé qué está pasando, bueno, 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 no entendí qué pasó, ok, vamos Ravenito, Ravenito tiene que también levear, tú puedes, Ravenito, me encanta porque los Pokémon cuando caen al campo hacen como que un pequeño bailecito, ¿no le bajó nada a Placaje? ay no, encima se confunde, no me acuerdo qué hace salpicadura, ok, ahora terminando la batalla vamos a leer los poderes porque no me acuerdo qué hace cada cosa, y si no me acuerdo pues no voy a ganar nunca nada, a ver, vamos con Amiibo, supongo que ser bueno contra Subat, la verdad no lo usé, Subat Amiibo hizo impresionar, no afecta a Amiibo, debería ser Amiibo, a ver, ataque rápido, push, no, pero, no le hizo nada, tornado, nada, le usa tornado, ok, 91 puntos, Ravenito subió a nivel 12, perfecto, Ravenito intenta prender polvo veneno, pero Ravenito no puede prender polvo veneno, sí, sí, vamos a prender polvo veneno, pero no sé cuál botar, no tiene ningún efecto, solo salpica, ok, ok, vamos a enseñarle, bueno, no tiene ningún efecto este poder, solo salpica, ok, Bileaf, ok, no tengo la más puta idea que es un Bileaf, recuerden que yo no sé nada, oh, ya sé, es la evolución de Chicorita, no, sí, no estoy flasheando, no, si estoy flasheando, disculpenme, a ver, ay, no le bajó nada, ok, creo que Pokémon Hierba no es bueno, no, sí, creo que Aire no es bueno contra Hierba, no me acuerdo, vamos a, Tristana no, me va a romper la cara, vamos a bajar a Chupacabras, Chupacabras, vamos a luchar, y le vamos a meter un lengüetazo, vamos a lamerle el escroto, no le hiciste nada, hipnosis, ok, ah, maldición, ok, vamos a cambiar de Pokémon, creo que no hace nada a Gasly contra eso, y vamos a mandar a, todos mis Pokémon están hechos verga, totalmente hechos verga, es que es 18, Tristana no le va a poder hacer nada, es de agua, pero tengo que aprovechar que está dormido, y se está haciendo daño a sí mismo, así que, mordelo, ahí está, Mordisco no es un poder de agua, así que, no le hizo nada, genial, soy un genio, mordelo de nuevo, mordelo de la nalga, ah, casi me destruye, ok, Chupacabras subió a nivel 14, 180, oh, ya lo gané, que eso, solo tenía dos Pokémon, odio a los débiles, ya sea Pokémon o entrenadores, da igual quién o qué, seré fuerte, y acabaré con los Inclinquis, eso también va para el Team Rocket, son fuertes cuando están en grupo, pero si están solos son unos cobardes, hay que acabar con ellos, y tú estás siempre molestándome, fuera de mi vista, también pagarás las consecuencias, y te acabo de ganar, cabeza de Rabanito, no, no, vamos a curar los Pokémon, Pokémon es, uy, pobre, uy, pobre, se me está yendo el coño, ok, sí, sí, cuídate, cuídate, ok, vamos a leer los poderes para recapitular, porque yo no me acuerdo de nada, y ya veo los comentarios de la gente que sabe de Pokémon, diciéndome, Kishtar, no sabes nada de Pokémon, eres un imbécil, ok, ok, Lisa le recuperaron las piernas, a ver, vamos a ver, eh, Pokémon es, a ver, ¿qué tiene Lisa? Datos, ¿cómo veo los poderes? acá está, beso dulce, da un, da un beso con tanta dulzura que, ok, confunde, engatusa al rival y reduce bastante, ok, este, prácticamente le mueve el culo para que se engatuse, energía extraña que puede hacer proceder al enemigo, paranormal, vale, el usuario mueve un dedo, y estimula el cerebro para usar al azar, casi cualquier, ok, o sea, cambian la palabra cerebro por clítoris, y, ok, ok, entonces, o sea, usa cualquier, movimiento con esto, un poder random, vale, a ver, vamos a ver a Rabanito, polvo veneno, obviamente envenena, restaura, este es el que cura, agita la cola para bajar, este, el látigo no me gusta, así que lo voy a quitar después cuando necesito otro espacio, en viste con todo el cuerpo, vale, a ver, bueno, esto no es muy difícil, ¿qué hace furia? cuando se usa su fuerza de ataque, aumenta cada vez que te golpean, ok, básicamente es un masoquista, usa la lengua para atacar, parálisis, ataque hipnótico que duerme, en el tipo fantasma tiene un efecto distinto, no entendí, mal de ojo que impide al rival huir de la batalla, ah, ok, bueno, esto me he encarado al poder, y creo que atacar arena no hace nada, baja precisión, ok, bueno, ya más o menos leí los poderes, ya podemos seguir con nuestra aventura, y tengo una llamada de Luis, ¿qué quieres Luis? buenas, ¿cómo era la voz de Luis? buenas, soy Luis, ¿qué tal? últimamente me cruzo a menudo con Ikan salvajes, pero acabo de ello con un pizpaz, bórtate bien, hablamos, ay Dios mío, este tipo es un pobre forever alone, o sea, no, no me llames, en serio, no me llames, no, no me vuelvas a llamar, eres un pelotudo, hay una vieja, hola vieja, el encinar está vigilado por su guardia, no hagas nada malo, vale, vale, ya no puedo mear en la cara a los viejitos, había un Odish, ahí me pareció, a ver, vamos a ver si estamos bien, Pokigir, ok, estamos bien, estamos encaminados, bueno chicos, yo creo que voy a dejar el video acá, porque ya llegamos a, el límite de grabación, muchísimas gracias por ver el capítulo, espero se hayan divertido, y espero estén contentos, con el regreso de la serie, muchísimas gracias, ya saben, si les gustó el video, y tienen amigos que, les gusta Pokémon, no se olviden compartirlo, y obviamente, ahí en la caja de comentarios, pueden dejar su comentario, sobre cualquier cosa, y ayudarme con el juego, también, si no están suscritos, no se olviden hacerlo abajo, en el botón de suscripción, ayuda muchísimo, y por último, recuerden que hago transmisiones, en vivo casi a diario, en mi canal de Twitch, también pueden encontrar el link, abajo en la descripción, del video, un fuerte abrazo a todos, los quiero, y nos vemos, en el próximo video de Pokémon, chau chau.